Ven, vuélveme a besar Llegar a los 75 no es algo sencillo Bueno, para mí fue fácil ¿Sí? Llegar bien, decís vos Llegar y seguir cantando A pesar de que en este trabajo Se cambian los horarios y se cambian las comidas Uno trabaja de noche Y bueno, el cuerpo me ha respondido A pesar de que he tenido mis inconvenientes Algunas cositas en el corazón Problemas en el corazón de Víctor Capusta Que pasaron hace 12 años Con un bypass incluido Y que volvieron en el 2020 El año pasado volví a tener un problemita Y un conato de infarto Pero aquí lo pasé todo No te preocupas Lo pasé todo Yo no le tengo miedo a lo que venga ¿Cómo está su corazón, Víctor? ¿Qué te dijeron? Bárbaro está Me tiro un show de una hora y media Cantando que... Que bueno, que eso requiere Un funcionamiento en el aparato respiratorio Constante ¿Te daría más miedo no poder cantar? Ah, sí Eso es lo que me aterroriza A las edades que estoy llegando En algún momento voy a terminar De cantar Y eso sí Eso sí me preocuparía Hasta que la música me suelte a mí Yo a la música no la suelto El escenario no lo suelto La guitarra no la suelto Cantar no lo suelto Hasta que yo sienta que no lo puedo hacer bien Según mi criterio Y según la respuesta de la gente Su vida es cantar Y Costa Rica se volvió su terruño A pesar de viajar constantemente a Estados Unidos Donde vive su esposa y su hijo Alejado de los lujos Capusta ahora dice que su vida es más sencilla Tengo un carrito viejo que me funciona muy bien Bueno, tengo dos carritos Pero los dos son viejos Disfruto a mis hijos Disfruto la música Disfruto los animales Tengo Perros Tenía caballos en una época Y disfrutaba mucho de entrenarlos Yo soy entrenador de caballos Lo dejé también Era muy costoso Genio y figura Víctor Capusta celebró sus 75 años Llenos de éxitos musicales Eso sí El sueño de vivir de la música No vino en su infancia Me acuerdo de 14, 15 años Yo tocaba la guitarra y cantaba Y era muy exitoso En la familia y en los amigos Pero no tenía el bichito De trascender artísticamente La culpa fue de los Beatles Yo cantaba folclore argentino Zamba, chacarera, tango un poco Que era la moda en Argentina En esos años Pues los flequilludos Nos cambiaron el chip Y a partir de ahí De juntarme con Orlando Mi hermano baterista Y Manolo en el bajo A partir de ahí Nació la idea De hacer algo profesional Fundado en 1969 en Buenos Aires Abra Cadabra Encontró en Costa Rica Su segundo hogar Tuvimos mucha suerte Tuvimos éxito en seguidita El segundo disco que grabamos Fue un gran éxito en Argentina Sin embargo No fue un éxito en Costa Rica Se llamaba Domingo en Buenos Aires Yo para orgullo mío Podría decirte que el éxito En Costa Rica Fue a través de mis canciones Que fueron Yo me voy, tú te vas Ayudame a olvidar Quédate Canciones que yo escribí Inclusive algunas de ellas Estando aquí En el 74 Fue en 1976 Viviendo un gran éxito En sus carreras Cuando los miembros del grupo Deciden separarse Y aunque se han reunido En un par de ocasiones Capusta se ha ocupado Que los ticos No olviden su música Yo creo que no disfrutaría Tanto lo que hago Si no hubiera la respuesta Que la gente Tiene A ese trabajo mío Que me recuerden A través de la música Creo que la huella Que he dejado Con la ayuda De mis compañeros De Abra Cadabra Aunque esta etapa De los últimos años Es mía solamente No puedo dejar de reconocer Que Abra Cadabra Es la base Ya sé que es reiterativo Pero mi vida Está en deledor de la música Les invitamos a suscribirse A nuestro canal de YouTube Para repasar Todo el contenido disponible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!